NORDESTE RADIO La voz del nordeste de Segovia Amigos, muy buenos días, ya estamos otra vez aquí, ha sido un ratito el que hemos parado Hemos estado hablando de la Feria del Libro de Madrid Y ahora pues vamos a hablarles de muchas cosas Vamos a hablarles de apagones Podría haber puesto directamente Héctor Apagón en Riaza Y vamos a hablar también de Fiesta del Caballo en Bellosillo Y por supuesto con nuestro amigo Eduardo Cordó Al que aprovecho para saludar Eduardo, buenos días Buenos días, pese a todo Vamos a hablar también un poco de actualidad Y de algún enfado que seguro que tiene por ahí Oye, ayer nos quedamos a medias Porque a las 12 y media directamente nos cortaron la luz Así estamos, en manos de operarios Pero déjame, 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 déjame para ponernos un poco en antecedentes Vamos a, voy a leer un bando informativo del Ayuntamiento de Riaza En el bando decía, bando informativo, corte, pero me lo voy a poner así, a ver consigo verlo Bando informativo, corte de suministro de energía eléctrica Por medio del presente se hace pública la comunicación de la empresa UFD Grupo Naturgy Para generar conocimiento Para generar conocimiento Fecha del corte de suministro eléctrico El día 14 del 6 de 2022 Línea o instalación Alfonso VII, Avenida Doctor Calla Carros Camino de Fresno Cava, Cervantes Corral de Concejo Insilio Rodríguez, Mariano González Bartolomé, San Juan Urbanización Valprado Atención, horario de inicio 8 horas Hora de finalización 9 horas Y también de 5 hasta las 5 y media de la tarde Teléfono para unión fenosa Para aclaraciones Tal, 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 tal Se hace público para generar conocimiento Bueno, pues resulta que El apagón se produce a las 12 y media de la mañana A las 12 y media de la mañana Nosotros, por ejemplo, estábamos aquí en el programa Y nos quedamos con el programa de medias totalmente cortado El programa no se grabó Porque luego se corrompe el apagarse El ordenador y se apagase todo Y nadie nos dijo nada Nadie nos dijo absolutamente nada Yo no sé si será Porque los operarios dirían Uy, qué lío tengo Y qué más da llegar a las 9 de la mañana Que llegar a las 12 y media O en la organización de Naturgy Lo que sí es cierto es que Hombre, con los palos que nos están dando Los hableos que nos están haciendo Y encima que nos hagan lo que nos hacen Pues algo lamentable ¿Qué te parece? ¿Qué opinas de esto? Tú sabes que yo soy bastante condescendiente Con la estulticia ajena No con la estupia Es decir, que yo me perdono mucho menos De lo que perdono a los demás Pero es que en este tipo de cosas Ya tenemos que empezar a enfadarnos Y a poner las cartas sobre la mesa No puede ser que una entidad como Naturgy Como Fenosa O como quien sea O como se quiera llamar Juegue de esta manera Con los que pagan Su servicio No puede ser Es decir ¿Deberían de robar cabezas? Pues sí Es una expresión efectivamente Muy dura Y muy drástica Y muy chapada a la antigua Pero Lo que quiero decir con eso Es que Debería de haber dimisiones Y debería de haber gente Que se sintiese Con el agua al cuello Por lo menos No puede ser que un personaje Quien sea Por la razón que sea Diga que a las 8 de la mañana Va a haber un evento Una situación O una circunstancia Que nos puede afectar A todos los usuarios Y que de repente Alguien Porque se ha ido a tomar los churros Y el chocolate Y estaba calentito Y no sé qué Pues decida que lo va a hacer A las 12 Eso sin contar con nadie Oiga Esto no puede ser Porque En este caso A Norte de este radio Pero a muchas personas Que están viviendo De su trabajo Le ha perjudicado Y esto ¿Quién lo va a pagar? Aquí aparte ¿Esto qué no va a pagar? Claro Porque si tú te cargas Una línea eléctrica general A ti te van a meter Un sablazo Por arreglarlo Pero No es culpa de ellos Pero En este caso No es culpa tuya Quizás también Fallemos nosotros Porque deberíamos Protestar más Yo estoy convencido De que sí De que deberíamos De acudir a todos los sitios Y ponernos de acuerdo Los afectados Para ir en comandita Que siempre resulta Más económico Y más duro Y pedir Que se Que se Bueno Que se Busquen las responsabilidades Y que se haga pagar Las responsabilidades A quien sea Si es del operario Que está allí Porque como decía yo antes Se estaba tomando el chocolate Con churros Pues al operario Se le da un capón Si es del Yo que sé Del capataz Pues al capataz Se le dan dos capones Porque tiene más responsabilidad Y si es del director general Pues al director general Se le ponen un brete A la próxima Te vas a la calle Y si no es de la empresa esta Sino que es del ayuntamiento Que se han confundido Pues exactamente igual Exactamente igual Que incluso el ayuntamiento Debería primero Yo creo que el ayuntamiento Informa Porque es la nota Que le pasan Al ayuntamiento Y como tal La transcribe él Pero también es cierto Que tiene la responsabilidad De que eso se cumpla Y si realmente A ese horario De repente Llegan a las doce y media A cortar Es decir Oye mira A las doce y media No puedes cortar Las calles del pueblo Porque la gente No lo sabe El ayuntamiento Está en sus cosas Yo no digo Que no sea culpa Del ayuntamiento Pero tampoco digo Que lo sea El ayuntamiento Está en sus cosas Si no es culpa Del ayuntamiento Porque no ha tenido Nada que ver En la elaboración Del bando Sino que simplemente Ha hecho un corta y pega Es decir No es culpa Del ayuntamiento Entonces el ayuntamiento Lo que tiene que hacer Es ponerse en contacto Con la empresa esta Naturgi O Unión Fenosa O como quiera que se llame Porque encima Se cambian los nombres Los muy sinvergüenzas Para que de esta manera No sepa a dónde acudir Bien Entonces se tiene que poner En contacto con ellos Y decirles Oiga La próxima vez Que me hagan ustedes Una de estas Me cambio a Iberdrola Digo Por poner algo Y ya está Y el ayuntamiento Se cambia Y se cambia Toda la gente del pueblo Y verás tú Como entonces Unión Fenosa Naturgi O la madre que les parió Se ponen de acuerdo En hacer las cosas bien Que es mi opinión De todas formas Recordemos que además También aquí estamos Continuamente Continuamente Con problemas De telefonía Con problemas De redes Con problemas De todo Bueno claro Ese es el problema Ese es el problema De las localidades Más pequeñas Y que están Fuera de las De las capitales Pero que no olvidemos Que pagamos Se va ampliando Todos estos servicios Se van ampliando Riaza es una privilegiada Una ciudad privilegiada En comparación Con algunos pueblos De alrededor Y así que Poco a poco Se va ampliando todo Ahí hay que ser Un poco Condescendiente En ese sentido Pero lo que no puede ser Es que te diga Que te van a cortar el pelo Y te cortas las piernas Te cortas el pelo Y cortas He sido fino En ascensión A nuestros oyentes Tú me conoces Me imagino Oye Joder Como estoy con las moscas De verdad Es impresionante Oye Otra cosa Que estábamos comentando Es la subida Absolutamente disparatada De todos los precios Yo el otro día Veía A como estaba Hace aproximadamente 15 años No recuerdo exactamente Cuando fue La crisis del petróleo Pasada Y como estaba El barril del petróleo Y como estaba La gasolina Y como está El barril del petróleo Ahora Y como está la gasolina Bueno El barril del petróleo Está más barato que entonces Y la gasolina Está al doble Entonces Que me lo expliquen Que me lo expliquen Como los impuestos Son los mismos Es el mismo porcentaje De impuestos A ver Aquí hay algo Que no se entiende Y como decía Nuestro añorado José Luis Cuando una costa No se entiende No tiene sentido Búscale el 10% Alguien se está forrando A costa De los españoles Pero yo Yo no consigo Que nadie A costa de la inflación A costa de todo A costa de todo Se están forrando Alguien se está forrando Pero yo no consigo Que nadie Que nadie nos lo explique Es que no te lo van a explicar Vamos a ver Pero si ya Lo más gordo Lo más gordo Que se ha dado En este país En los últimos años Pero cuando hablo de años Hablo desde Antes de que se instaurase El sistema democrático actual Hace muchísimos años Que no ha pasado Nada tan gordo Y tan serio Como lo que ha pasado ahora Que el presidente del gobierno Sin contar con nadie Por su cuenta Hay riesgo A riesgo De que le puedan llamar Tonto otra vez Va y de repente Rompe las La baraja Y lo que antes Había sido Una cuestión de estado Que era el hecho De los saharauis Y de Sahara Resulta que lo rompe Y se enemista Primero con los marroquíes Luego con los algerinos Se limista con todo El norte de África Y se queda tan contento Pero bueno Alguien ha explicado algo Porque mira El ministerio de asuntos exteriores No explica nada Porque no sabe nada No tiene ni idea De por qué A este personajillo Que tenemos Que tenemos de opereta Se le ocurre hacer Este tipo de cosas Segundo En el parlamento Le preguntan Oiga ¿Cómo ha hecho usted esto? Dice Ah El tiempo está muy caliente Hace mucho calor ahora Es que Nos está tomando el pelo Este tipo Pero es que no hay Ningún instrumento Es una Una pregunta retórica No hay ningún instrumento Para echarle Es que el partido socialista No va a tener Los pelendengues Suficientes Para echar A este personajillo De ese lugar No puede ser Que nos pongan En esta condición A nivel A nivel Español Estamos siendo El ridículo Llevamos mucho tiempo Siéndolo ya El ridículo del mundo Pero es que ya Nos toman el pelo Hasta las tribus Bantúes Y pongo esto Por decir algo Hasta eso Nos toman ya el pelo Es que es alucinante Bueno pues si este tipo Este personaje No es capaz De dar una explicación Y nadie se la puede reclamar ¿Qué explicación Va a dar una empresa? Estamos oyendo Continuamente En los medios de comunicación La posibilidad De que la gasolina Alcance los 3 euros De alguna forma Es el ir preparándonos El decir Sí bueno Claro Hay una serie De Hay una serie De políticos Creo yo Que se deben De estar llevando La comisión correspondiente Por la entrada De petróleo En España O por la transformación En gasolina O lo que sea Pero se deben De estar llevando Es una impresión mía No estoy afirmando nada Simplemente es mi impresión Y se deben De estar llevando Una buena comisión Y como seguramente En las próximas elecciones Va a haber una hecatombe Para estos políticos Estos politicastros Pues se están forrando Se están llenando Los bolsillos A manos llenas Para luego poder estar Respirando tranquilos Cosa que no Nos van a dejar hacer Al resto de los ciudadanos Españoles Que pagamos sus excesos Pero tú Otros manos Piensas que alguno Está haciendo el agosto Como se dice Con el tema De la subida Los precios Por ejemplo Ayer estaba viendo Que la sandía Y los melones Habrían triplicado El valor Con relación A la temporada pasada El aceite de oliva Está en el 50% El tema Entonces Yo es que no entiendo La justificación Ni guerra de Ucrania Ni nada Para que se disparen De esa forma Los precios Y como vaya Y como vaya La inflación Y porque China No manda No manda Elementos Para la informática O sea Una chorrada Se inventan Una chorrada Que tiene que ver Como tú dices El aceite de oliva En el que tenemos Una grandísima producción Con que los chinos No nos manden O no nos manden chips Es que es absurdo No tiene nada que ver Hombre Todo está relacionado Ya se sabe Aquello de la teoría De que El aleteo De una mariposa En el otro lado Del mundo Puede producir Aquí Un efecto Un efecto Pernicioso Bueno A lo que voy Todo está conectado Pero no tanto No tanto Y efectivamente Se están forrando Mucha gente O están ganando Mucho dinero Mucha gente Pero Es que es normal Si es que en este país Cuando te sube No sé 50 céntimos El gasoil Para el reparto El camionero Tiene que repercutir Eso De alguna manera Y eso que repercute El camionero Va al que Al que montan Los melones O las sandías En el camión Y obviamente No va a perder dinero Tiene que multiplicar Por lo que sea Por un 25% Por lo que sea Sumarle un 25% Quiero decir Al precio Al precio Del producto Y eso al final Cuando llega Al consumidor Pues eso Lo que tú dices Se ha puesto En el triple Pero eso es normal Porque aquí No hay ninguna Política De control De precios Ni hay ninguna Política De control De las De las De las importaciones Exportaciones Y demás Tenemos un ministro De trabajo Que todo el mundo Sabe que es un estúpido Y que lo único Que hace Es mirar El seso De los ángeles Y eso Que no es creyente Esto no tiene No tiene solución Tenemos los políticos Que tenemos Porque no los merecemos Porque les hemos votado Y ahora no nos llamemos A engaño Está siguiendo Está siguiendo La campaña de Andalucía Poco Cada vez veo Y oigo menos A los políticos Cada vez me tienen Más cabreado Cada vez me tienen Más cabreado En general Sí, sí, sí En general La verdad es que Estamos todos Bastante deflados Además Hay una cosa No sé Tú lo habrás observado Y yo he visto Que la gente joven Tiene un desapego A la política Importante Claro Primero Vamos a ver La gente joven Cosa en la que yo No estoy La gente joven Tiene una Desinformación Total Pero como tiene Además poca cultura Porque les han dado Poca cultura En general Y yo no estoy En la cultura Hablo 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 de la más media Es decir Hay muchísima gente Que está con un nivel De estudios Inferior A la media europea Bastante inferior Pero hay gente Que lo único Que le preocupa Es que si el móvil Va bien O si el móvil Va bien Y estar mirando La canción última Que han puesto En el Spotify Por ejemplo Pero también Puede estar motivado Por el desencanto El desencanto Posterior Vamos a ver A un chaval De estos Que no hacen nada Un nini Que llamaban Hace unos años A estos ninis No les hablen de política Les importa Hombre Ellos mientras tengan 50 pavos En el bolsillo Para irse de farra Y correrse Unas cañas Con los amigos Pues lo tienen Todo solucionado Que mal Les da Quien gobierne Y quien deje de gobernar Si para eso Está su papá Y su mamá Que les van a dar Los 50 euros Con sacrificio Que mal El problema Es que a los chavales Estos No se les hace trabajar El problema Vamos a ver Hay un problema Muy gordo Muy gordo Muy gordo Yo no soy ningún defensor De situaciones imposibles Pero en España Empezó a desarmarse La cohesión social El día que se prohibió Hacer la mili La mili es un tema Absolutamente necesario Llamémosla mili Llamémosla como sea En la que todos Los jóvenes Tengan que pasar Por un periodo En el que tengan Una cierta disciplina Yo creo que es una por Yo creo que es una por Yo creo la mili No estoy diciendo que sea Aguantad Mucho menos Simplemente disciplina Yo personalmente Hay que hacer esto Yo personalmente Creo que la mili Aporta muy poco Yo creo que la educación Está en las casas No en la mili Vamos a ver Ezequiel En las casas estaba Cuando allí estaba La madre De forma permanente Organizando la casa Y diciéndole a los hijos Te voy a dar con la zapatilla Como hagan esto mal Desde que las madres Tienen que estar Como los padres Trabajando en la calle Porque si no No hay familia Que tira adelante Los hijos están A la buena de Dios Por lo tanto Debería de haber Un proceso De bien sea De ayudas a la comunidad O de Llámalo como quieras Yo he dicho mili Por decir una cosa Que sea conjunta En la que todos los jóvenes A ver Y jóvenes Absolutamente todos Tengan un periodo De unos cuantos meses En los que tengan que Saber que hay que respetar Lo que te dice Un superior ¿Por qué es bueno eso? Porque eso te enseña A vivir en la vida Y a saber decir Luego en un momento Determinado Sí señor O a saber decir En un momento Determinado No señor Te obliga A tener conocimiento ¿De alguna forma Estás de acuerdo Con la ministra Entonces De que los hijos No son de los padres? No, no Ningún concepto Los hijos son Los hijos son De cada uno No son propiedad De nadie Y mucho menos Del Estado Si han de ser propiedad De alguien Que no lo son Es decir Si alguien debe de ser De alguien Es de los padres Pero más que nada Porque los padres Tienen la responsabilidad De los hijos El Estado no tiene Ninguna responsabilidad Con los hijos Si un hijo Va y te hace Una Gaberrada Una Un delito Alguna cosa de esas A quien van a pedir Responsabilidad civil Es a los padres No al Estado ¿Cómo que los hijos Son del Estado? ¿Pero de qué estamos hablando? Los hijos son de los hijos Son de ellos mismos Yo me refería Y deben de ser responsables Y deben de ser responsables Además desde bien pequeños Que sepan Como nos han enseñado Antiguamente Y lo témpore Nos han enseñado Que si tú la haces La pagas Y no puede ser Que vaya papá Luego a regañar al profesor Porque has hecho Una pirula en clase No El padre tiene que coger Y si al hijo Le han castigado en el colegio Llegar a casa Y volverle a castigar Para que no lo vuelva a hacer Yo realmente En el colegio Le castigan Y se lo toma broma No, cuando llegues a casa Te vas a enterar Pedazo de animal Yo realmente recuerdo Que a mí en el colegio Yo era muy adicto A los castigos Y me preocupaba más El llegar a casa Con la libreta de disciplina Que con Que el castigo Me han puesto en el cole Pues claro Pues claro que sí Me caía más Me caía más Y eso es que contigo Se inventaron los castigos Bueno Echamos una risa Pero no es para reírse Es que lo que estamos hablando Es muy serio Es de Es de Primero De urbanidad Y de primero De saber Cómo organizar Una casa Un estado Etcétera Etcétera Es de primero Es de parvulitos Que caray Está claro Oye Edu Te tengo que dejar Yo sé que además Tú tienes una mañana Muy complicada Luego esta tarde Nos vemos por Madrid Venga Estaremos en el lugar Refrescamelo un poquito ¿Qué? En Madrid Déjamelo un poquito Abierto a las puertas Ahora Tengo a la terraza Para cuando vaya yo Esta tarde Esta tarde Nos vemos en el club Un rato Que además Ahí vamos a hacer una entrevista A un torero Y lo vamos a pasar Vamos a pasar un rato divertido Te veo esta tarde ¿Vale? Venga Llévate los cuernos Que nos toréis bien Te veo luego Un abrazo gordo Hasta luego Hasta luego Tiene el pueblo Siete llaves Para siete puertas Son siete puertas Al campo Las siete abiertas Tiene el pueblo Tiene el pueblo Son siete puertas Sepúlveda te espera 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 Hola, buenos días ¿Qué tal estás? Muy bien Supongo que muy ocupado y muy liado con esta celebración Pues sí, estamos terminando los últimos detalles Se va a celebrar el primer ride a caballo en Bellosillo que es una prueba deportiva de la quinta edición de la fiesta del caballo ¿Cómo es esta prueba? ¿Cómo es esta prueba? ¿Cómo es esta prueba? Porque es como muy completa, ¿no? Bueno, hasta la fecha habíamos organizado un tipo de competición que se llama TREC es una prueba de la F que es una prueba de laidhea y es una prueba de gi Knock, que es una disciplina ecuestre que se basa en hacer una carrera resistencia donde se mide la capacidad del jinete y del caballo de mantener un ritmo en el campo y que el caballo esté en suficientes condiciones físicas para tener unas pulsaciones correctas y estar en buenas condiciones. Entonces, lo que hacemos realmente es una simplificación de lo que es un RAID federado. Es simplemente una especie de sucedáneo de RAID en el que damos una muestra de cómo puede ser un RAID y le permitimos a la gente que participa tener una primera experiencia, lo que podía ser una carrera de resistencia a cuesta. Hay dos recorridos, ¿verdad? Sí, la prueba está concebida con dos niveles. Realmente es el mismo recorrido. Se fija un recorrido de 15 kilómetros que está marcado en el campo. Es un recorrido circular alrededor de nuestro pueblo. Hemos intentado diseñar un recorrido bonito. Se ve en Castilnovo, se ven varias aldeas. Pasamos por las lagunas de Bellosillo y el nivel de iniciación hace una vuelta al recorrido, 15 kilómetros. Cuando llega hay un control veterinario donde básicamente la simplificación que hacemos es simplemente controlar que el caballo está por debajo de 64 pulsaciones, que se considera un poco el nivel adecuado de un caballo para estar en forma después de haber hecho un esfuerzo. Y los que participan en el segundo nivel, que llamamos promoción, pues tienen que dar dos vueltas y tienen dos controles veterinarios. Uno al final de los 15 y otro al segundo al final de los 30 kilómetros. Bueno, supongo que será exitoso. ¿Cómo veis de inscripciones? Bueno, vamos a contar aproximadamente con unos 20 jinetes. Qué bien. No es que sean muchos. Está bien. Comparado con otras raids que ha organizado la Asociación de Caballistas, pero bueno, es suficiente para organizar el raid. Hay que tener en cuenta también que estamos arrancando. Este es el primer concurso social que organiza la Asociación de Caballistas junto a la Asociación de Vecinos desde que pasó la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, en el resto de cosas tenemos bastantes inscripciones para luego lo que es la comida y bueno, consideramos adecuado el número de jinetes que van a presentarse. Y luego una buena comidita, todos juntos, comentando la jugada. Sí, estas pruebas son pruebas muy divertidas. Realmente nos conocemos todo el mundo. Es una prueba de amigos y bueno, aparte de lo que es la competición, pues organizan varias cosas más alrededor del evento. Bueno, vamos a tener un poni a disposición de los niños que quieran montar en un circuito cerrado con una monitora, intentando lo que también siempre se ha intentado desde la Asociación de Caballistas, que es promover el deporte y la agitación entre la gente más joven. Se va a hacer una exhibición de raje, algo que es una novedad y bueno, puede ser interesante para la gente ver este antiguo oficio que se sigue practicando actualmente entre toda la gente que montamos a caballo. Entonces va a haber una exhibición de raje. Aparte, tenemos un mercado de artesanos y productores locales. ¡Qué bueno! Tenemos unos 10 puestos de gente de la zona que va a venir a vender sus productos, se va a poder comprar embutidos de la zona, quesos, miel... Bueno, es un día completo que se monta de forma comunitaria y en equipo entre las dos asociaciones. Hasta la fecha todas las celebraciones han sido un éxito y esperamos que esta sea un éxito también. Seguro que sí, el tener un día una jornada agradable, divertida en torno al mundo del caballo y de la gastronomía, pues nunca es como para eludir, apetece ir allí. Ya saben, se celebra este sábado en Bellosillo. Oye, una cosa, vosotros salisteis, la Asociación de Vecinos de Bellosillo hizo muchísimos esfuerzos para conseguir fijar población ahí en Bellosillo. ¿Cómo va? Bueno, lo que fue el plan de emprendimiento que lanzamos fue un plan que fracasó. Fracasó básicamente porque la administración no quiso apostar por él y no cumplieron con las cosas que habíamos acordado. Una vez dicho eso, nosotros pasamos de una estrategia, llamamos la ofensiva, a una estrategia defensiva. Hemos seguido con nuestros proyectos, nos hemos centrado en proyectos básicamente de autosuficiencia y sostenibilidad en el pueblo. Y bueno, creo que un poco como todos los pueblos de la zona, nos sorprendió un poco la pandemia y ver cómo mucha gente, sin haberlo buscado, pues se desplazó a los pueblos. En plena pandemia el pueblo llegó a contar con 40 vecinos viviendo de forma permanente. Ahora se ha ido parte de la gente, pero creemos que algo ha cambiado de forma estructural. Bueno, nosotros estamos satisfechos. El pueblo ahora mismo tiene más residentes permanentes que antes, tiene más residentes ocasionales, que además podemos decir que hemos experimentado un cambio, como muchos pueblos de la zona, también que consideramos que puede ser estructural, en el sentido que mucha gente que tenía vivienda en el pueblo y que la utilizaba como segunda residencia, pues ahora resulta que muchos de ellos teletrabajan y han pasado no solo a venir 15 días en agosto, sino a pasar semanas, incluso meses, trabajando desde el pueblo. Entonces, bueno, nosotros contentos en la evolución de lo que es nuestro pueblo. Hemos visto una tímida mejora en los servicios municipales. Hay que tener en cuenta que estas pequeñas aldeas, los problemas que tenemos son descomunales. Podemos decir que nuestro pueblo sigue teniendo cortes de agua, cortes de luz, pero hemos visto una leve mejoría a raíz del lanzamiento de nuestro plan, etcétera, etcétera. Pero vamos, desgraciadamente, lo que fue el plan de emprendimiento, que tuvo un éxito sin precedentes, creo, y lo recogieron buena parte de los medios de comunicación españoles, incluso extranjeros, pues fue una pena que no pudiera salir. Básicamente, el planteamiento de gobernanza del pueblo que planteamos a través de una figura jurídica que se llama consorcio, donde los vecinos volvían a tomar parte del control de lo que es la gestión del pueblo, fuera un poco de lo que es el ámbito municipal, teniendo en cuenta que nosotros somos un núcleo agregado de Sepúlveda y como casi todos los núcleos agregados de estos pueblos de nuestra zona, pues estamos bastante abandonados. Pues no llegó a ponerse en marcha, a pesar de haberse acordado verbalmente. Y luego nos encontramos con un problema también que es endémico de, yo diría, de España, pero en concreto en el mundo rural, pues es la mayor lacra que tenemos ahora mismo que ofrena el emprendimiento, que es la burocracia, ¿no? Entonces, teníamos un primer proyecto para poner en marcha, se habían acordado una serie de fechas en las que teníamos que obtener los permisos, teniendo en cuenta que venía una gente que dejaba su vida en Madrid, dejaban sus viviendas, sus trabajos, y bueno, cualquier empresa necesita saber de fechas y planificación, pero en el caso concreto de hablar de repoblación, pues la gente tiene que saber con qué se mueve para tomar decisiones de su vida, ¿no? No se cumplieron las fechas y decidimos cancelar nuestras inversiones y el proyecto. Entonces, a pesar de no haber salido esa parte de emprendimiento que ha sido una pena, pues bueno, el pueblo sigue teniendo su vida, somos un pueblo con una vida comunitaria bastante destacable, nuestra asociación, pues bueno, uno de los ejemplos puede ser esta fiesta al caballo, pero el 3 de septiembre realizaremos el segundo concierto, los girasoles, el año que viene la asociación celebrará su 50 aniversario, somos una de las asociaciones más antiguas de todo Segovia, y realmente gracias a la asociación el pueblo sigue vivo y con un futuro creemos prometedor. Seguro que sí, seguro que sí, además esa iniciativa como la quinta fiesta del caballo en Bellosillo merece la pena y mucho. Yo sé que estáis trabajando mucho por mantener vuestro pueblo, por seguir adelante y por hacer fiestas tan maravillosas en torno al caballo como la que hacéis este sábado. Este sábado al que invitamos que se acerque todo el mundo, porque como están en Bellosillo, es interesante, con mera gusto y ver cosas y actitudes de los caballos, pues merece la pena. Y el ride, que el ride, pues seguirlo es importante, sobre todo para los que conocemos poco de lo que es un ride y la labor que tiene, porque es complicado el tema del ride. A mí me ha gustado, me ha sorprendido lo del tema de los latidos del corazón del caballo, el controlarlos. Sí, bueno, es una de las pruebas que se le puede hacer veterinarias a un caballo para ver si el caballo está en forma adecuada. Y bueno, es lo mismo que en el caso de un ser humano, todos los deportistas que hacen deporte, deportes de esfuerzo, pues van controlando sus pulsaciones y ver si son capaces de, aunque tengas que subir con el esfuerzo muchísimas pulsaciones, si estás en forma, pues recupera las pulsaciones de forma rápida. Nosotros hacemos el control de pulsaciones con unos aparatos que se ponen justo al lado del corazón del caballo. Hay dos personas que se encargan de esta labor, de hacer el control veterinario y nos sale en una maquinita automáticamente las pulsaciones y vemos a qué velocidad está recuperando el caballo. Qué bueno. Oye, pues te deseo que sea todo un éxito, que seguro que lo va a ser esta quinta fiesta del caballo de Bellosillo. Jorge Juan García, que es el organizador de este evento. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Nos vemos por Bellosillo. Un abrazo fuerte. Muy bien. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Héctor, ¿tienes algo que contar? Yo creo no, poco. Un poco, ¿no? Un poco, poco. ¿Una cosita tienes? No, que poca cosilla. Poca cosita tenemos. Bueno, ya el miércoles y el verano lo tenemos aquí al ladito, al ladito. Pero mañana no haremos el segundo programa porque tenemos una gestión a la que tenemos que irnos. Pero sí tenemos el programa en femenino y ya está. Y poco más. Háselo a ustedes bien. Mañana nos vemos otra vez y esperemos que no tengamos apagones ni cosas de estas. Parece que internet tampoco está funcionando muy bien hoy, ¿no? A medias. A medias. En fin, pero que conste que nosotros lo pagamos enterito, ¿eh? Pagamos enterito a la luz, todo el pueblo paga enterito a la luz, todo el pueblo paga enterito internet, pero solamente lo tenemos a medias. En fin, bueno amigos, que mañana seguimos, ¿vale? Un abrazo fuerte, pásenlo bien. Chao. Joder, macho, me está poniendo una mala hostia. Nordeste Radio La voz del nordeste de Segovia Si, digamos, la voz del l La voz del l